Una vez una amiga me dijo estábamos hablando de las redes y de la vorágine de las redes y de cómo y qué le pasa a la gente y los comentarios y no sé qué y mi amiga Ximena me dijo anda a mirar un árbol y desde ese día empecé a mirar árboles realmente es así no me importa que me juzguen y parecer idiota miro árboles miro árboles y a veces entro en estados que están buenos siento que es re necesario mirar el cielo, mirar un árbol como estar fuera de uno conectar con el espacio exterior comer algo rico como me parece re saludable y las estrellas correrse un poco de la omnipotencia de creer que uno entiende todo y que sabes todo como es todo eso a mi me hace bien como no tener que hacerme cargo de entender todo lo que está pasando todo el tiempo yo soy Charo López Carolina me llamo soy comediante vivo en Buenos Aires hago un podcast diario en Spotify con Lackerman Moyano y Garabal que es un podcast de comedia que sale a la mañana que siempre deseo que sea la forma de despertarse de las personas o fantaseo que están yendo a trabajar o a estudiar escuchando el podcast después hago otro podcast para Jagermaster que es de entrevistas a personas que trabajan y viven de noche bueno estoy trabajando ahora en una serie escrita por Santi Korovski que eso es va a salir en Netflix se estrenó hace poco Hoy se arregla el mundo que es una película dirigida por Ariel Winograd o sea que eso es cine series teatro podcast lo que se diría multifacética Mi espacio personal es absolutamente caótico y estoy amigada con eso como nunca tuve una rutina bueno más o menos desde que empecé a trabajar a poder dedicarme a la comedia nunca logré tener una rutina y al final como que la rutina se transformó en esa en no tener rutina entonces estoy como muy amigada con que en cualquier momento en cualquier lugar la cotidianidad se transforma en trabajo o en opción o en ventana hacia algo que después puede llegar a transformarse en algo laboral entonces mi espacio está como totalmente atravesado por el caos todo el tiempo y a veces cuando voy al chino al supermercado chino a la tarde pienso ay que lindo poder hacer esto todos los días como que fantaseo un poco con la rutina o que puedo hacer alguna actividad con mi hija como más normal fantaseo con que esa vida sería buenísima y al otro día ya no lo puedo hacer así que lo olvido hasta que pasan algunos meses siempre en todas las casas donde viví intenté que tener un espacio donde estén mis cosas siempre que es la misma mesa que vengo acarreando desde que estaba en la casa de mis de mis padres de mi familia tengo una mesa de campo horrible de madera que le atornillé una zapatilla de electricidad o sea que es como medio un frankenstein de enchufes y siempre como que en esa mesa tengo todo cuadernos lápices cosas para dibujar la compu a veces sube y baja la impresora pero así tengo como un escritorio donde me concentro y donde ese es mi espacio personal donde suceden las cosas es arriba de ese escritorio con los límites de mi hija me llevo pésimo no 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 hay algo en la crianza que es como de un aprendizaje constante y nada y yo lo estoy viviendo como puedo no sé a veces discutir con una persona de cuatro años ya ya llegaste a un lugar donde no deberías haber llegado a la discusión y mis límites no sé hay algo como últimamente que se está hablando mucho de los límites del humor y los límites de la comedia y y a veces yo siento como a mí me gusta un poco como estirar hasta cuándo o hasta dónde puedo hablar en público de ciertos temas o de ciertas situaciones y a veces cuando me corro que siento que la gente en vez de ponerse contenta se impresiona o se angustia o directamente hace U me angustia un montón no haber tenido como la 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 interesa de no traspasarlo pero es un vicio también querer ver hasta dónde se puede llegar porque si no también empezás como a hacer como tener una endogamia como una endogamia en el discurso donde sabes qué vas a decir en ciertos públicos cosas que van a que van a agradar se pone aburrido también nos pasa mucho cuando grabamos el podcast con Garabal Moyano y Lackerman que ahí hay como es un espacio más resguardado porque nosotros después podemos editar que eso es muy diferente al vivo y hay cosas que las terminamos de hacer y decimos no esto no porque esto se va a tomar literal o hay chistes que grabados no se pueden hacer en cambio si los hiciste en vivo tenés otra como tenés un bueno esto pasó solamente acá en este momento y puede ser que nunca nadie lo recuerde o también está bueno cuando te corres un poco en el vivo y queda como una especie de secreto que tenés esa noche que solo pasó ese chiste ese día esa noche y este secreto hicimos un chiste de nazis que no estaba tan bien entonces eso también tiene un saborcito la comedia es un vicio total y muy corrupto absolutamente corrupta es la comedia y los comediantes porque hay algo de esto del vicio de hacer reír y que es como entrar en una vorágine de de locura también porque la gente se está riendo y vos estás como dándole un poco más de lo que quiere y a veces ruedan cabezas por un chiste y eso para mí es la falta de honestidad más grande y corrupta del arte pienso mucho en la muerte de hecho hace dos meses se murió mi hermana y y entonces estoy muy muy en esa hay algo que que me pasa con sobre todo con esta situación de tener la muerte ahora tan cerca es como esa esperanza que de que de esta situación en algún momento te vas a reír como que la gente dice cuando pase el tiempo vas a ver que te vas a reír y no sé qué y todo ese por ahora no me estoy pudiendo reír de nada pero sí intenté hacer contar un poco esto arriba del escenario y fue me di cuenta que todavía estaba muy muy reciente no llegó el proceso como para que sea algo gracioso como para que no se corte el aire cuando está pasando pero bueno al fin y al cabo sí la muerte es una es algo que nos atraviesa de una manera muy feroz entonces cuando te podés despegar un poco y ver como los mecanismos sociales que hay alrededor de la muerte se puede creo que llegar a ser una bajada interesante una observación que puede decantar en comedia pero bueno como dicen eso esa frase tan conocida que tragedia más tiempo es comedia bueno yo ahora estoy un poco como viviendo esperando ese tiempo pero me pasó varias veces de decir ah bueno se puede hacer un chiste con esto y después no todavía no todavía no no se puede como y está bueno también como no estar como en como como con la desconexión de que está todo bien todo el tiempo porque también tiene algo muy salvaje trabajar de comediante que es que tenés que estar todo el tiempo bien porque tenés que hacer que la gente se ría y a veces como desconectar tanto de tu tristeza de tu pena o de las ausencias o de la desesperación termina siendo enloquecedor entonces está bueno yo ahora estoy viviendo esa etapa de estoy re triste bueno voy a ver qué hago con todo esto los chistes por ahí son más adelante me tengo que enfocar en otras cosas que ahora sí pueda hacer imposible trabajar en la inspiración para mí imposible como en los momentos que intento bueno ahora me voy a poner a escribir para que suceda tal cosa no puedo hacerlo y tengo toda la rutina de me hago café me voy a fumar al patio pongo el lavarropas o sea empiezo a hacer todo que al final a mi casa le viene re bien toda esa imposibilidad de poder ponerme a crear hago todo lo que debería hacer y después por ahí de un buen rato sí logro sentarme y sale todo de una pero es muy difícil encender la creatividad y también hay algo que yo siento que un buen momento de creatividad por lo general viene de una situación ociosa como entonces generar el ocio también es difícil armar como una pausa o sea es contradictorio pensar que tenés que no hacer nada para poder hacer algo entonces todo el esfuerzo de no hacer nada de estar como contemplativa o observando cosas para poder bajarlas es medio enloquecedor pero funciona cuando se puede que no es algo rutinario tampoco que no va a pasar todos los días porque no hay ideas todos los días por lo menos a mí no me pasa pero cuando se logra siento que es esa mecánica que como lograr estar en una situación más de más contemplativa y después creativa Kate Richards la escribió una vez Satisfaction en cuantos años fue un día no fueron todos los días y eso está bueno a mí me gusta pensar en eso como en la carrera de muchos artistas bajo la crítica de mira tal persona hizo tal cosa y después no hizo más nada o después empezó a repetir o uff le salió una sola vez como eso de one shot y bueno hay mucha gente que no tuvo ni siquiera uno de esos que no pasó o sea ya hacer un chiste para mí debería alcanzar para toda la carrera pero no se puede es muy exigente el público la gente quiere como todo el tiempo más y más y más y no sé los chistes duran segundos entonces es una vorágine muy difícil de desengancharte de eso de estar como no dando todo el tiempo aparte porque no se puede porque la canción la escribís una sola vez y no frustrándote cuando no pasa que también es otro otro mundo bastante oscuro el de la frustración cuando no no estás rindiendo cuando se te mecaniza el arte o cuando se te mecaniza la obra es re angustiante porque al final vos estás metiendo las cosas en un sistema que consume y es difícil maridar el consumo con el arte soy papel y tijera totalmente hay algunas cosas que sobre todo la escritura de monólogos y todo eso tiene que empezar en papel para mí tengo muchos cuadernos cuadernos cuadernitos libretas siempre en la riñonera en la mochila en la cartera lo que lleve tengo algo para anotar analógico hay otra cosa ahí porque a veces también dibujo un poco como que mezclo y después sí antes de un show o antes de presentar algo de bajar una idea como a la hora de limpiar los cuadernos como ese espacio como que también se presta a algo más caótico sí uso la compu tengo la compu todo el tiempo prendida pero necesito de otros trazos otros colores otra otra bajada más analógica me divierte más también y me gusta que pase eso y me gusta Yo vengo de una familia particular donde siempre hubo mucho contacto con el arte, o sea, como en mi casa por ahí, no sé, no había agua caliente pero había cuadros y qué sé yo, y mi papá cantaba ópera, entonces había discos, todo muy barroco, muy cargado. Mi mamá nos traía desde Banfield a ver, no sé, cuando hicieron la muestra de Picasso, vinimos como, siempre hubo como mucho contacto con la música, con la pintura, libros, es un espacio donde yo encuentro tranquilidad. Hoy que hablábamos como lo del descanso, creo que para mí el arte es un espacio de descanso importante y es un lugar a donde voy y es un lugar de sanación también y es donde yo pude encontrar mi lugar donde sentirme bien. Más allá de lo que yo hago, cuando estoy frente a algo, mirando algo o viendo algo, escuchando algo, para mí es el mejor estado. Me encanta, me gusta. Sí, soy muy tímida. Todo lo referido como a lo romántico y el amor, todo eso me hace poner colorada, me da vergüenza. Me da vergüenza enamorarme, todo eso. Me da vergüenza, cuando me gusta alguien, me río, mirá. Sí, me pongo colorada. Gustar de alguien me da vergüenza. Por eso no gusto de nadie nunca. Gusto de alguien me da vergüenza, me da vergüenza, me da vergüenza, me da vergüenza de los ojos. ¿Qué pasa con el amor, todo eso me da vergüenza y derecha un amor, todo eso me da vergüenza. Por eso es eso. Entonces, la verdad es que la verdad es que me da vergüenza y de vergüenza en el acrílico. ¿Qué pasa con el amor? ¿Qué pasa con el amor? Gracias por ver el video.